Un terremoto de 7.6 grados en escala abierta de riste registrado en el Caribe hondureño mantiene en alerta a los expertos en geología de la UNAM Managua por su ubicación e intensidad. Este sismo podría estar vinculado a los más de 200 movimientos celúricos que desde el fin de semana se han reportado en las costas del Pacífico Centroamericano. Mario Medrano nos tiene el reporte completo. Las aguas del mar Caribe guatemalteco retrocedieron hasta 4 metros luego del fuerte terremoto de magnitud 7.6 grados en la escala abierta de Richter registrado la noche de este martes frente a Honduras donde se emitió una alerta de tsunami según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Es un evento que nos alarma a todos porque está ocurriendo en uno de los límites de placa donde probablemente en el pasado no se han reportado grandes terremotos solamente el más cercano podría ser el de Haití que va siempre dentro del mismo lineamiento, entre el mismo límite de placa que es la interacción entre la placa del Caribe y la placa norteamericana. El terremoto fue bastante importante, superior a 7 y al estar dentro del mar pues eso crea las condiciones para que la energía liberada genere una interacción importante seguramente que pueda generar en este caso tsunami. El temblor tuvo 10 kilómetros de profundidad y se produjo en el mar entre las costas de Cuba, Honduras y Belice el evento podría estar vinculado con otros movimientos telúricos registrados en las costas del Pacífico Centroamericano. Bueno, de hecho es parte de la dinámica que tiene nuestro planeta siempre en los límites de placa están ocurriendo sismos siempre ese constante proceso de interacción de placa que es prácticamente la eliminación de vieja corteza y la creación de nueva corteza sobre todo en las zonas de subducción como la que tenemos en el Pacífico pero particularmente en la zona pues del Caribe esa interacción de placa es lo que genera este tipo de sismicidad. Dos sismos de 4.2 y más de 5 grados en la escala Richter se registraron en el Pacífico Nicaragüense este fin de semana con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Madrano.